Boloñesa sin carne, increíble. A ver, la carne es imposible de sustituir, la carne es carne y todo lo que digamos que no sea carne, pues no será carne. Pero lo que te traigo hoy te va a sorprender porque el resultado es increíble y además rapidísimo. Vamos a utilizar soja texturizada de este tamaño, que es proteína de soja seca y que no tiene prácticamente sabor. Pero si le pegas un pequeño tuneo vas a conseguir que se parezca mucho a algo delicioso. Vas a echarle primero un chorrito de salsa de soja y lo vas a mover bien, que se quede todo empapado con la soja, que no haya ni una sola perlita que no tenga soja. Un toquecito de comino y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Lo remueves todo bien, vas a picar una cebolla en brunoise finita, una zanahoria también en brunoise, un ajo machacado tal cual, sin piel y cortado también en trozos chiquititos. Vas a ir ahora a una olla bien caliente a la que vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, la cebolla, la zanahoria y el ajo todo junto, un toquecito de sal, un buen toque de pimienta negra recién molida y remueves bien para que se vaya pochando poco a poco. Y cuando veas que la cebolla ya empieza a estar un poquito más blandita y la zanahoria también, pero justo antes de dorarse, le vas a echar la soja. Lo rehogas durante un par o tres de minutos y cuando lo tengas así, vas a echarle un buen chorrazo de tomate concentrado. Y lo vas a sofreír exactamente igual que si fuera un sofrito tradicional. Han pasado otros cuatro o cinco minutos a fuego lento y si te fijas esto ya tiene un pintón de salsa boloñesa increíble. Vas a ponerle una hoja de laurel, echa la pasta corta que más te guste, lo podrías hacer con una pasta larga como el espagueti, pero para mi gusto queda mucho mejor con pasta corta. Lo remueves bien, que se rehogue, que agarre todo el sabor de la salsa. Ahora, fíjate ahora el vinazo de 100 pavos de tu amigo chino que vive en Francia. Vas a poner media copa. Recuerda que esta es la medida que hemos utilizado para medir la pasta. Te la echas dentro y empiezas a cocinar a fuego muy fuerte. Y cuando veas que ya el vino se ha evaporado, ya lo ha cogido toda la pasta y el tomate, vas a echarle una parte y media del mismo vaso que has utilizado para medir la pasta. Lo remueves bien, lo pruebas y si le hace falta un poquito de sal, es el momento de rectificarlo. Lo remueves bien y lo vas a cocinar el mismo tiempo que te pone el paquete de la pasta. Y cuando queden unos tres minutos para que termine la cocción, tendrías que tener algo así, una pasta con una salsa bastante fluida y la pasta casi al dente. Llegado ese momento, le vas a poner la tapa. Si ves que la tienes más seca, lo que tienes que hacer es ponerle un poquito más de agua y cocinarla los últimos tres minutos. Bueno, ha pasado el tiempo y tienes esta maravilla de boloñesa vegana en solo 10 minutos. Así ya tienes una pasta vegana increíble. Si eres vegano y no comes queso, ponle un poquito de ralladura de limón por encima, orégano y pimienta negra. Pero si te gusta el queso, dale a esto un poco o mucho de parmesano rallado por encima. Un poco más de limón y lo tienes. Es boloñesa casi vegana y exprés. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Añad votar. Añad back. No. No. Añad saturado. Añad ducks. Gracias por ver el video.